Después de toda la polémica que desató la confirmación del noviazgo entre Irina Baeva y Gabriel Soto, este último fue captado en las instalaciones de Televisa a quien fue cuestionado acerca de cómo vive esta nueva etapa, junto a sus hijas. Cuando fue cuestionado respecto a si su actual novia ya convive con sus hijas, el actor un tanto molesto evadió por completo la pregunta, dejando en interrogante si sus hijas conviven con la guapa actriz. Gracias por ver el video.